El Rey del Bukiguchoa Productions y El Mañanero presentan La gira de la plataforma de humor dominicano más exitosos en los Estados Unidos Humor Mañanero Este 2022 regresan a Estados Unidos Tus comediantes favoritos Separa tu fecha hoy 9-17-7-43-55-99 Humor Mañanero Ustedes que habían pedido, ustedes que habían pedido por mucho tiempo verlo Escucharlo Sentirlo Sentirlo Yo lo habían pedido Llega el favorito The King of the App Este miércoles el favorito de la aplicación En el Comedy Club En el Comedy Club ¿Cuál de los dos Comedys? No, en el de aquí de la capital Exacto El Comedy de la Capital Las boletas están a la venta en Tix2 Solamente son 500 pesos Y ahí usted va a tener Pero te regala Varias cosas Primero, la clasificación del concurso de chistes Exacto Vamos a hacer los miércoles la clasificación allá Para poder verlo Porque hoy no me atrascaron la semana pasada ¿Cómo? De pasada Vinieron la semana antepasada Sí Vinieron tres tipos que nunca habían hecho chistes en su vida Y dijeron Vamos a ganar Vamos a librarnos Vinieron al maudo Y hicieron los peores chistes de la historia del programa No, ¿cuántos se llevaron? ¿Cuántos se llevaron? ¿Cuántos seis mil entre los tres? ¿Cómo? ¿Libraron? Te atacamos Te atacamos ¿No te tocó chistes? Sí, sí Entonces Vieron como el liceo y las águilas Se unían en el sota Sí, mire, mire Los dueños del sota ¿Cómo vamos a hacer ahora? Sí Usted los miércoles vamos a tener el open mic ahí en el comedy club Muy bien Usted tiene que ir allá y matar Exacto Si usted no mata, no viene al programa Muere Muy bien Si no mata, muere Es un sedazo Es un sedazo Para limpiar Es para limpiar Y además Tienen que invertir Tienen que invertir los tigres Tienen que comprar su entrada Sí, sí, sí Pero, pero, pero ellos son todos Incluyéndote No, pues yo creo que ya no puede ir Bueno, pues está ocupado Pues ya lo saben Este miércoles compra la boleta Que es cupo limitado Ustedes saben que por el tema COVID Se está aceptando pocas personas O sea, limitada persona Así que, Miguel Alcántara Dime Raimundo, mi amor Hermano, aquí está Raimundo Ortiz Manolo, haga su presentación, por favor Señores, aquí tenemos Obviamente una de las figuras favoritas De la aplicación Y obviamente del mañanero Aquí está Raimundo Ortiz ¡Bravo! El Vanilejo del Humor Aquí estamos Siempre contentos Y bendecidos, Manolo Positivos Amén, amén, amén Señores, aquí está el Vanilejo del Humor Manolo, déjeme decirle que Mucha gente Nos dice Raimundo Muy bien El mañanero Todo bien en la aplicación Pero recordar que llegamos Gracias a la batería Cometa Claro A la hora de usted pensar En una batería para su vehículo Mira como yo se lo pone Oh Dios, qué lindo Bendito sea Dios A la hora de usted pensar En una batería para su vehículo La mejor La que no permite Que nunca usted se quede en el camino Batería Cometa ¡Chufún! Ahí hay que aprender Mira, gente querida Nos reporta a la audiencia Sí Boli, recuerda a San Ricardo Collado Un amigo de nosotros de Votando el golpe Ricardo Collado Un gran empresario de Santiago Hoy día está residiendo en Orlando Tiene una cadena de supermercados Imagínate Progresó porque hace engaños de eso Bueno Y siempre está atento a la aplicación del mañanero En manos de nosotros Siempre está atento a lo que está pasando con todos ustedes Con Luisín Que se llave conmigo Con el boli Y viene a visitarnos próximamente Coordínate Raimundo Con Ricardo Collado Una transmisión desde allá Vamos a transmitir Una transmisión de YouTube ¿Cómo así? No te limites Sin complicaciones No complicarnos Tica aéreo Menudo para los muchachos No, está bien Y YouTube Y YouTube desde los videos Tú sabes que Ricardo Desde que vea este video Me va a llamar Ricardo Necesitamos hacer un blog Del mañanero Desde los supermercados No con dinero Bien, bien ¿Verdad? ¿Para Orlando? ¿Dónde que están? Hace mucho que no voy a Orlando Ahí Vamos para allá Ahí sí voy Yo fui que traje la idea Yo soy el amigo Ricardo Tú vas, tú vas No, tú vas No, que sea por la aplicación No, no, que aplicación Te tiramos grabado Pero vas Pero vas Oye, pero vas Bueno Ricardo Collado, querido Sí, Ricardo Collado ¿Qué hacemos aquí? Ay Exacto Gente que sabe para qué está hecho Gente que sabe para qué está hecho José, mira, oiga bien Si usted se hubiera tocado con Ricardo Collado En aquella época Ay, boli Eso viernes cuando ese hombre iba Yo nada más había dos gente que le aplaudía Cuando entraban Guido y a él Guido iba a los lunes Cuando Guido iba se me arregló la semana Ricardo lo viernes Rico feo Llegó un momento a ser el tercero cuando iba Carlos Gómez Carlos Gómez No, pero yo no sentía a Carlos Gómez ¿Ya tú no estabas ahí? Yo estaba ahí Ahí, lo pronto Ya a Carlos Gómez yo no sentí Pero a Carlos Gómez bueno Carlos Gómez bueno Manifiéntate Vamos allá Manolo Estuvo a la visita en tu zona El megacentro Ay La plaza más concurrida del país Y visité a tu amigo Jerónimo iPhone Ese es mi hermano Jerónimo Carlos Ese sí es bueno La vida Mala noche Mala noche Así que Jerónimo Carlos Allá y Jerónimo iPhone Saludos hermano Jerónimo es una figura que Jerónimo te dice La gente Oye Yo estoy con ti ahí Jerónimo iPhone ¿Qué es lo que hace? No Saludos Saludos Jerónimo iPhone ¿Qué es lo que hace? Ubicado No me juega el celular No El megacentro Pero no es Jerónimo iPhone el del megacentro Él es accesorio Sí Carlos Collado Saludos Pero tú conoces a Jerónimo iPhone El hermano de Gómez Hermano mío Y ustedes no te han puesto en contacto con él Ya A mí me gusta la teoría de Jerónimo Porque Jerónimo dice La gente dice Mira ese que es lo que está bebiendo Romo Como que bebe fácil Sí Tú te vas a beber Romo hoy Y no te puedes levantar al otro día No trabaja hoy Y trabaja mañana Lo más difícil dice Jerónimo Es beber Romo Y tiene otra teoría buena Dice Que la gente siempre Las mujeres Ah yo creía Porque él anda bien montado Anda a pepillitos Y cuando se le tiran La gente dice Ah pues yo creía No Pues tú creías Pues yo no te dije nada Oye Tengo que presentarte a Jerónimo El mejor Bueno No es de Dura No es de Dura No es de Dura 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 No es de Dura No es de Dura Antes que Mira muchachos A la fila A un elenco fácilmente le regala a cada uno En la fila No es de Dura Como el mejor No es de Dura No es de Dura Para el mejor Mándame te corte para subirlo Me puse a analizar El tema del día de hoy Cosas que se dejan por la mitad Y por qué Cuando tuve un carro medio pintado en la calle Fue porque el tipo cogió Un enculillamiento con el pintor Y se lo quitó Me lo voy a llevar como usted No está terminado, dámelo Y tuve que el carro anda en la calle como un dálmata Pero el tipo se acomodó Que el se lleve el carro empezando con una frase Oye, para tú y yo no mataron Dame el carro Dame mi carro Que se crean por la mitad Tú te pones de curioso a desarmar un radio Yo me acuerdo una vez Para cambiar el hilo del dial Y el radio dura dos años desarmado Porque tú no diste cómo era que iba a armar la vaina Eso se deja por la mitad Yo tengo un tío que llevó La primera vez que llevó un carro A un estudio de pintura Donde pintan de vela que tienen un bol Y lo llevó viernes Y el tipo le dijo que el sábado el carro estaba listo Él fue el miércoles Se metió al carro Y el tipo le dijo Está en el orden Y yo me lo llevo cru Otra cosa Que tú no dejas por la mitad Que la mujer te mande un sábado o un domingo A poner los cordeles nuevos en el techo Y tú no has sacado con usted Ese sol Tú no vas a ponerlo Oye la cosa Y cuidado Tú mismo dices con eso O no O no Una película mala Usted la deja por la mitad Y sobre todo cuando fue bien recomendada Dice no pero a la gente Este muchacho me puede hacer Ya lo sabe Hoy día comenzaba a ver su película En su canal Y él llamaba Quita Esa es la que toca para hoy Una mano dominó con un frente malo Me voy a parar ¿Qué le va a dar cinco? ¿Te le ves eso? Es verdad Tienes gente que se pasa a trompar por un juego dominó Y lo peor es cuando tu frente juega malo Que tú le preguntas No me digas que tú tienes cinco Si él tiene cinco Exactamente Ahí es que tú coges la escuela Peor todavía porque ella tiene una amiga Que ella te preguntaba Ay había que jugar con frente Ella jugaba sola Otra cosa que se deja por la mitad Un juego de baquebol Cuando te están dando piña Es verdad Y dice pero no me van a mí Sin esperanza alguna Sin esperanza entonces está en dos puntos Otra cosa que se queda por la mitad Una receta por falta de algo caro Una receta que a ti te gustó Pero te dijeron que había que echarle una vaina que cuesta Caviar Tibón Tibón Un extracto de un aceite de trufa Oye esta vaina No me faltaba eso Yo salí para el super 1800 el aceite de trufa ¿Qué? ¿Para una vez? Para una sola vez Y todo Pero trae el plato El plato viene de esto Un extracto De aceite de trufa 1800 Y en la receta iba a gastar 400 Y uno dice que con aceite de oliva sabe igual Otra cosa Yo dejé una receta por mitad La primera vez que me hubo de eso Con Melvin y yo viviendo juntos Que teníamos que verla Iban a las amigas y uno le cocinaba Un steak Una vaina así Un steak Una vaina Que había que durar 12 horas en el horno Ah si claro 12 horas Claro si 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 porque con un ensustro Y tú le pones el palito Y la vaina Pero era gas común El tanque era de 25 libras Y no era ciudad real que vivíamos El que tiene hambre atrasado puede hacer su plato No Porque el que tiene hambre atrasado se hace desespero y comienza a pellicar Lo guisaron el tibón Lo guisaron Otra cosa También que hace que tú de algo por la mitad Por la mitad Una mujer de esas mujeres que no llegan Oye Que no cubren No cubren Vamos a dejar Porque yo no me voy a morir No me voy a morir en eso Mora me estás esperando Yo ahí no llegué Tú sabes yo soy casado Vamos a terminar esta obra Vamos a terminar esto Ayúdame me acuerdo Cuando se ponen muy creativa Dios para todo Además yo le voy a decir algo ahora A propósito Uno ya Claro Hermano No se puede ser tan creativo Yo tengo un amigo que está perdiendo el matrimonio ¿Por qué? Porque la mujer se puso de creativa con pétalo en el jacuzzi Y a ese le quedó un pétalo pegado allá atrás Y llegó a su casa con un pétalo allá atrás En el callejón de Regina ¿Y qué hiciste? No, ese pétalo hay No, ya no No, ya no Es verdad que un pétalo no se te queda No, ese pétalo hay Se te cae ese pétalo Salud para el doctor Tony Mira Se le quedó un pétalo en el callejón de Regina ¿A cómo te lo explicas a tu mujer eso? Exacto ¿En qué floritería tú estaba? Porque tú A la calle me vendieron flores Ahí es que tú te atrevas a decirle No, capaz es que yo nací con las flores Con suerte, con suerte Va para el comer Tres años Ella es buena Pero más malagradecida Vamos a hacer una rutinita Tres años Sí, sí, vamos a ver Ella es buena Pero no agradece Sobre todo con los tamaños Va bien por ahí Cosas que se dejan por la mitad Está buena, buena Pero no agradece Cosas que se dejan por la mitad Cuando tú estás peleando con un tigre airado Y tú le das un pitolón Y se está bien Se guacha ya porque tú eres liceísta Tú le buscas algo positivo al tipo Porque tú eres bueno Tu mamá me dice que tú eres bueno Porque tú le ayudas ¿Tú sabes una cosa que se dejan por la mitad? Ajá Tú estás bailando como una tipa Tú estás loco por el deje el baile Y el DJ empieza a hablar Y interrumpa la música Y el DJ está hablando Sí, sí, sí A veces tú dejas un trago por la mitad Sí Un mangrino usted le habló arriba Ay, no Diablo ¿Qué te dice el perro que te me pegaste? De ese tipo lluvioso Pero que te pegaste de mi vaso Y el tipo de arriba es tu trago ya Cosa que se dejan a la mitad ¿Y por qué? Cuando tú quieras yompeo a un amigo tuyo Y hay una gente que te dice Si lo yompeo hace este fuño en la computadora Sí Ahí me dice En el programa Yo doy mi residencial Sí Él ha dañado dos carros en el residencial Porque él no cambia la bastería Él dice Mejor yo te voy a pedir un tazo Otra cosa que se dejan por la mitad Espérate, otra cosa Dime La vecina Te dice que la ayude a mover algo En la calle Y cuando tú estás así Que le intentan Te suena algo aquí atrás Ay, no Que tengo el seguro vencido Y te vas Y te vas como un gallo Con las manos en los bolsillos Ay, ay, ay ¿Tú crees que la comparon? Ay, ay, ay Y la mujer tuya Ay, es que se va A mí me pasó Fuiste a ayudar La silla de aprendizaje De sabroso Pónme ahí Unta Unta Cosas que se dejan por la mitad Esto recuerda al señor César Augusto Victoria Cuquín Cuquín 50 años está cumpliendo Sí Solo en el humor 50 años Cosas que se dejan por la mitad Un pastelito Que tú pidas en un lugar Y cuando lo estés moliendo Estés lleno por dentro Y cuando te digan ¿Cuánto es? 10 pesos No, esto no puede costar 10 pesos No puede ser 10 Deja costar 5 Mira, Raimundo ¿Por qué no tiene carne ni hasta la mitad? Ya tú sabes lo que va a pasar Mira, me creo que va a pasar Una vez la que se deja por mitad Cuando tú coges un carro público Y te atracan a mitad del camino A veces el otro que te deja por la mitad Tú le dices Con el carro público ¿Qué hora es? Son las 7 de la mañana Vamos a ponerle 6 y media Para no ensayar Y cuando tú vas llegando Le paga el chofer A 2.000 pesos Y Usador Usador Apérate Apérate Desgraciado 2.000, verdad Un lunes Un lunes Cosas ¿Para quién se cubre 30 pesos? No, el chofer le dice El chofer le dice Dime que tú no quieres pagar mejor Dime, Dígame, Raimundo Otra cosa que se deja por la mitad Que tú pidas un jugo De lo que venden en la calle De esos chinolas K De esos que venden en el poste Y inmediatamente tú te estás viendo el jugo empezando El juguero se está arrancando por todas partes No No, espérate Se deja por la mitad que tú en la licuadora Haciendo tu jugo Hoy en la licuadora en un momento Tú le quitas la tapa y ella no te escupe Concho Con calma Hay licuadora para criar Yo también te jugo Hay licuadora Así que lo estamos llevando Te vas y Ven No 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 Y tú Va a pedir algo Y te lo mediste Tú lo dejas por la mitad Cuando te dicen que son pero dólares Ah sí Son doscientos dólares ¿A todo el mundo le ha pasado eso? Ah pero son dólares señor Yo entré a una tienda a comprar Me dijeron el precio Y compré en la mesa que estaba fuera Cosas ¿Cómo que? Que se dejan por la mitad Un jugo de licuadora Catorce a dos el quinto Qué barbaridad Suele pasar Señores tengo una hernia yatal con el licuadora Y esto sí es fuerte La mujer me salió buena Los hijos también Con lo único que yo sufro con el licuadora Y Jeremy Mercedes incendio Sí matando Veinte y uno ¿Por qué no se va a criar sus hijos? Veinte y uno Seguimos Cosas que se dejan por la mitad Amores ¿Cuánto fue Pujol? Fue algo así como veinte y tres Algo así No Pujol se fue Le dijeron si tú quieres No pero Pujol Ya está aquí Ya está aquí Volvió Dijo Boletri ¿A qué va a volver? Cosas que se dejan por la mitad Cuando tú llegas a un río Que tú lo desconoces Y te estás bañando gozoso Y dices Ahí se han ahogado cuatro Ahí es un ocho Ahí que se han ahogado cuatro Que jala Que jala Lo indio Lo indio Lo indio O tú te tiras al río Y el recibimiento Te lo da una piedra ¿Qué fue? Porque tú no lo dices No, no, no Está frío el agua Está frío el agua Sí, está frío el agua Vamos a esperar que se caliente Otra cosa Maldito golpe Y te sientas Y te sientas Y te sientas Y al lado del fondo Al lado del paso No, no Hido, hido Vamos a ver Va a querer bebida Va a querer bebida ¿Quiere paguete? ¿Quiere paguete? ¿Quiere agua? A dónde está tirando el niño Estás te quieto el niño Porque ahí es que tú dices Yo soy un hombre que tiene mala suerte Hay tres mil gente en el río Tres mil gente Por dos pies Son cuántos Seis mil El pie es tuyo El pie es tuyo Es igual que un amigo Que fue conmigo al play un día Y estábamos gozando del play Y se le prende De la infraestructura del estadio Una pajita de metal Y se le mete un ojo El play es un oco pegado Porque le cayó algo de metal Y le diaron Trece mil fanáticos Por dos ojos son veintiséis mil Y cayó el niño Y a la dos no me cayó a mí A la dos no me cayó Había trece mil fanáticos en el estadio Por dos ojos son veintiséis En un ojo le cayó ayer Tengo que operarlo El volgador 75 mil pesos Oye ahí No operas a alguien Otra cosa Me calla a mí Al iba a dar un peguero Al iba a dar un peguero Llore ¿Quién me ha dejado por la mitad? La mano de Kimberly Qué petejo Vamos ¿Puedo hacer por la mitad? Curso de inglés Curso de inglés Todo el mundo ha dejado un curso de inglés La verdad La verdad Esta vaina ha sido difícil El que aprende de viejo Y con cosa abajo Aprende poco y con trabajo Otra cosa Un chiste para despedir la rutina El día de hoy Dale Tú sabes cuando a mí me piden Un chiste en la calle Gente Hazte un chiste Hazte un chiste Y eso tú sabes Yo le digo Tú sabes que si es mujer Yo le digo Tú sabes que no sé lo mismo Que te dejen Que te dejen por la mitad Que te hagan un chiste Y te dejen por la mitad A que te dejen por la mitad Para hacerte un chiste Tú que has dejado Vamos siempre Agradecer a nuestros amigos De Bateria Cometa Y saludos para Ricardo Collado En Orlando A Jerónimo A Jerónimo A Jerónimo A Jerónimo A Jerónimo A Iphone A Iphone A Iphone Y la próxima semana Notan los tickets de Orlando Con ese mismo celda No, no Yo vendré con otro Espérate Maldigo a ti A tipo Iphone Se te va a ir primero Este Se te va a ir primero Es fuerte Dios Lo va a volar Como No, él no quiere Como volaste Como volaste Lo va a volar también La puta igual que este No, como Le va a tirar por 10 Le va a tirar por 10 Hay un gas Oye bien, oye bien Para la próxima semana Respuesta Ricardo Collado De Mañanero, de los supermercados Exacto Para YouTube Sí, sí, todito para YouTube Para YouTube Con dieta, con dieta A la cadena de supermercados Tique, oye, tique Opedaje, transporte y dieta Un fin de semana ¿No un fin de semana? Y Jerónimo iPhone ¡Venga! A veces, miro A la hora de pensar Batería cometa Batería cometa ¡Chupum! ¡Adiós, ya que perdiste!